Llegó a la fiesta y todo el mundo zarao, en la calle todo el mundo zarao No hay cena pa' aquí, hay cena pa' allá No hay cena pa' aquí, hay cena pa' allá Llegó a la fiesta y todo el mundo zarao En la calle todo el mundo zarao No hay cena pa' aquí, hay cena pa' allá No hay cena pa' aquí, hay cena pa' allá No me esperen en casa, que hoy yo me voy de peluque Yo salgo de viernes hasta el lunes Cachetero no quiero a mi lado, tan avisado La lengua nos mata, si cuidao me tiene lo que diga Yo vengo pa' gozar la vida Con lo mío siempre paso Dios bendiga nuestro paso Vena busca piel, alza los pies Vamos a beber, vamos a beber Ando con Mari, ando con Juana Y Dios los bendiga a mis pana Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, sarao Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, sarao Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, sarao Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, sarao Lo tengo, sarao, yo Cole, vamos a beber, echa el trago que apenas empecé Coma el cena, se forma el bebé, prende el buque a pie, suena el buque a pie Cole, vamos a beber, echa el trago que apenas empecé Coma el cena, se forma el bebé, prende el buque a pie, suena el buque a pie Suena el buque a pie, alza los pies, vamos a beber, vamos a beber Ando con Mari, ando con Juana y Dios los bendiga a mis panas Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo el sarao, lo tengo el sarao Andrés Martínez, Daniela García y Andrés Manrique Tulsi Van Gogh, el que pesa Este es talento y la humildad, ya tú sabes quién es Cam, ve lo music, súbelo Cole, vamos a beber, echar trago que apenas empecé Toma y cena, se forma el bebé Prende el buscapié, suena el buscapié Cole, vamos a beber, echar trago que apenas empecé Toma y cena, se forma el bebé Prende el buscapié, suena el buscapié Llegó a la fiesta y todo el mundo se hará En la calle y todo el mundo se hará Maicena pa' aquí, maicena pa' allá Maicena pa' aquí, maicena pa' allá Cole, vamos a beber, echar trago que apenas empecé Toma y cena, se forma el bebé Prende el buscapié, suena el buscapié Cole, vamos a beber Echa el trago que apenas empecé Con Maicena se forma el bebé Prende el buscapié, suena el buscapié Llego a la fiesta y todo el mundo se hará En la calle todo el mundo se hará Maicena pa' aquí, Maicena pa' allá Maicena pa' aquí, Maicena pa' allá